Muchas gracias. No me gusta nada ir al supermercado. Porque no hay una vez que vaya y no me pelee con alguien. El otro día, por ejemplo, estaba ahí en la cola a punto de pagar cuando de repente me aparece la típica ancianita entrañable con una lechuga y un brick de leche dispuesta a colarse. Perdona, bonita, es que solo llevo dos cosas. Bueno, pues haber agarrado más, señora. Se ha hecho usted un viaje al super para nada. Ve ese pasillo de ahí. Está lleno de galletas. Coja el carro y llénelo. Y si quiere, deje aquí el taca-taca, que ya se lo guarda la cajera. A ver, por favor, es que ahora parece que llevar solo dos cosas ya te da carta blanca para colarte donde quieras. Yo creo que hay señoras que se han colado así en la Moncloa. Con su lechuga y su brick de leche. Sí, sí. Pues menudo pollo me montó la gente. Que si era una maleducada, que si era una egoísta, que si era una grosera. Grosera yo. La mierda, la vieja. Anda que te den por... Total, que se molestaron. Y no sé muy bien por qué. Debe de ser que a mí hay normas de la educación que se me escapan. Pero ¿por qué hay que dejar pasar a las viejas con solo dos cosas? ¿Por qué no puedes dejar que se cierre la puerta del ascensor cuando viene tu vecino? ¿O por qué no le puedes decir a una persona que le huele el aliento, que le huele el aliento? Hay gente con un aliento. Que te habla de cerca y se aterriza el pelo. Y a lo mejor lo educado sería no decir nada. Pero yo creo que lo más correcto sería colgarles un ambientador de pino en la campanilla. Estas cosas de la educación tienen muchas zonas grises. Porque, por ejemplo, estás hablando con alguien y descubres que tiene la bragueta bajada. ¿Qué haces? ¿Se lo dices? Y diréis, hombre, mujer, pues sí, se lo dices. Ya, pero ¿y si es el rey? Imaginaos que estáis en una recepción hablando con el rey. Con el rey Juan Carlos. Y de repente te das cuenta de que tiene la bragueta bajada. Que no sería de extrañar. Majestad, se le van a escapar los borbones. O te para la guardia civil. Y tú bajas la ventanilla y al bajarla descubres que tiene la bragueta bajada. ¿Se lo dices? Pues mira, Isi, yo creo que ahí hay que decirlo de inmediato. No voy a hacer que te confundas y te líes cuando te pidas sople aquí. También, por ejemplo, hay muchas lagunas en esto de ceder el asiento en el autobús. Tú imagínate que estás sentada y de repente aparece una embarazada, un cojo y una anciana. ¿A quién le cedes el espacio? Yo por mi experiencia reciente lo tengo bastante claro. Al que lleve una lechuga y un brick de leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!